cómo bloquear aplicaciones con mala reputación y potencialmente indeseadas. No olviden dejar un link en el caso solo de que os haya servido y comentar cómo puedo mejorar. Gracias. Vamos a la parte superior derecha, a los tres puntitos. Luego configuración. Ahora en la parte izquierda, Privacidad, Búsqueda y Seguridad. Bajamos hasta el apartado de Seguridad. Activamos Smart Screen de Microsoft Defender. Y justo debajo tenemos el interruptor para activar la opción de bloquear aplicaciones potencialmente no deseadas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.